Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Rupachi La palabra Quechua Rupachi En español significa quemarse. Por ejemplo... Kalluita Rupachi Kurani Unut Inputa Ujiaspa Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Kalluita Rupachi Kalluita Rupachi